La violencia en Sinaloa no para, pero ya dijo el gobernador, no sabemos cuándo va a terminar. Y encima, dijo uno que le está haciendo la barba, Ignacio Mier, el origen de la violencia en Sinaloa son las decisiones que se tomaron en el pasado las culpables, principalmente Francisco, la bastida cuando fue gobernador. Ay, pero ¿qué no fue hace como tres sexenios o cuatro? Francisco, la bastida fue gobernador creo que en los ochenta, creo, no me acuerdo, pero hace treinta años. Pues yo no me acuerdo, pero ya tiene varios sexenios. Ah, porque a principios de dos mil quiso ser presidente, entonces fue gobernador antes. En el día cuarenta y seis de violencia, cinco muertos, diversos ataques contra viviendas, vehículos, incendio de negocios y más privaciones de la libertad. En la capital del estado fue hallado el cuerpo de una persona en proceso de descomposición e incinerado. Más violencia allá, Dora. Sí, fue el secretario de gobernación también, el señor la bastida, y fue el gobernador de Sinaloa. Y bajo estas dos funciones, lo acusa a Mier de que él tenía conocimiento y había propiciado el desastre que tenemos hoy día. Lo de la cocaína, pues no fueron ocho mil, fueron ocho toneladas, y fueron seis embarcaciones, y fue Michoacán. Eso es lo que explica el enfrentamiento por las plazas, aire, tierra y mar. ¿Cuáles son las vías más convenientes para trasladar su droga? Independientemente del control de toda la subempresa que tienen, como es la extorsión, trata de blancas, restitución, todo esto. Pero el discurso es el mismo, culpar a los anteriores para justificar la torpeza y la no acción de los actuales. La herencia maldita, como le he mencionado y lo he nombrado, el que la señora presidenta Shein Wang continúa bajo la línea autoritaria y desasertiva del presidente anterior. Esta herencia maldita hoy le están dando la bienvenida a los grupos delincuenciales. A esto te vas a enfrentar, esto apenas empieza, porque ha ido escalando. No es lo que estábamos acostumbrados, entre comillas, porque uno nunca se acostumbra a la muerte salvaje y a la violencia, pero ha ido escalando. Y ahorita los dados bomba que han estallado ya te dan un indicador de que es una herramienta más que están utilizando los delincuentes para amedrentar, para asustar, para imponer su ley. La entrada fue espectacular, como tú lo mencionas. Era un desfile de fuerza y de poder, pero no solo eso. No solo es la figura, es el fondo que en un momento les estoy mandando el mensaje con los carros bomba. No es nada más el desfile, es todo lo que conlleva a su entrada. Y esto es la bienvenida para la señora Shein Wang. Así empezamos, señora, contigo. A menos de que se lo... Entrar y no tener consecuencias bajo un acuerdo con las autoridades locales, vamos a continuar. Jaime. Francisco Labastida fue gobernador de Sinaloa de 87 a 92. Y yo supongo que lo están citando, lo suben al ring, porque acaba de publicar un libro de memoria que se llama La Duda Sistemática. Que habrá que leer, La Duda Sistemática se llama, su libro lo publicó este año. Y yo supongo que por eso está... los están subiendo al ring. No, pues doble si me platicas, César, porque no, a mí no me llama. En este libro aborda precisamente cómo manejó el problema de la criminalidad en su estado en la época que fue gobernador. Y es por eso que ahora en represalia le dan una respuesta al actual gobernador. Recordemos que a los funcionarios mexicanos les da el SIDA, que quiere decir síndrome de ineficiencia del anterior. Siempre el anterior hacía mal. Ha, 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 ha.